Elegimos ser dos Yo quiero estar contigo Lo que me queda por vivir Yo quiero estar contigo Ay contigo yo quiero estar Yo quiero estar contigo Ser tu ángel guardia que te llene de amor Yo quiero estar contigo Y llenar cada instante que te eche de mí Yo quiero estar contigo Y demostrar que nadie te amará más que yo Yo quiero estar contigo Ay contigo yo quiero estar Yo quiero estar contigo Cuando me encuentro cerca de ti Una sonrisa es mi motivo Esto no es casualidad ni cosa del destino Me convertí en ti, te convertiste en mí Y eres lo que me faltaba para ser feliz Un millón de sensaciones tú me haces sentir Otra, otra noche, otra Algo cerquita de ti Otra, otra noche, otra Siempre se lo piensa en mí Hasta ya no respirar Yo quiero estar contigo Ay contigo yo quiero estar Yo quiero estar contigo Lo que me queda por vivir Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Ay contigo yo quiero estar Yo quiero estar contigo Seré tu ángel guardia que te llene de amor Yo quiero estar contigo Y llenar cada instante que tengo de mí Yo quiero estar contigo Y demostrar que nadie te amará más que yo Yo quiero estar contigo Ay contigo yo quiero estar Yo quiero estar contigo Fue algo natural Algo sin igual Nuevo para mí Bello y especial Devolviste los latidos a mi corazón Sin quererlo a mi vida Diste la razón Por eso quiero decirte en esta canción Tú eres mi bendición Otra 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 noche Otra Ay muy cerquita de ti Otra 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 noche Otra Siempre se lo pido Hasta ya no respirar Yo quiero estar contigo Ay contigo yo quiero estar Yo quiero estar contigo Lo que me queda por vivir Yo quiero estar contigo Ay contigo yo quiero estar Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Elegimos ser dos En un sentimiento Quiero confesar Que necesito de ti Doy gracias a Dios Por cada momento Que paso a tu lado Hasta ya no respirar Yo quiero estar contigo Ay contigo yo quiero estar Yo quiero estar contigo Para mi esposa Para mi hija Yo quiero estar contigo Mi corazón es de ustedes Yo quiero estar contigo Ay Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Y Antonio y Jesús Checo no quiero estar contigo Yo 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 quiero estar contigo Gracias.